El juego de los gatitos Es que el juego de los gatitos es la hostia Lucky Cat Lucky Cat ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Aaaaaaah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡La bomba! ¡La bomba! Ahora ya empezaron a meter bombas ¡Está lleno! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡No puede ser! ¡No! ¡27! ¡Record! ¿Dice récord? ¡31! ¡Madre de Dios! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Catito! ¡72! ¡Cuidado! ¡Catito! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Nosotén terms! ¡Késta! ¡Ehhhh! ¡Otimo o Color كان! ¡In練r Murcia!